Bueno, estamos acá con nuestros invitados, Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia. Estamos con Ari Lijalab, que es un colega, trabaja en Radio Nacional y ha sido además director del documental Clarín, un invento argentino. Enoch Aguiar, que ha sido secretario de Comunicaciones de la Nación. E Iván Petrela, que es secretario académico de la Fundación Pensar. Bueno, hoy ha habido declaraciones, Gustavo, en relación con el 7D, que me parece que ahora trascienden lo que es la ley de medios. Y me da la sensación de que hemos entrado en un laberinto de conflicto de poderes, para mí de resultado incierto. Quisiera conocer tu opinión. Yo lo venía sosteniendo hace tiempo esto, que la ley de medios no es sólo la aplicación de la ley de medios, sino que tiene que ver con lo sustancial de la democracia. Hay una ley que sancionó el Congreso de la Nación, cuya legalidad avaló la Corte en el caso Tomás, independientemente del 161 y del amparo. Digo, la ley vigente. La ley vigente está vigente por un fallo de la Corte en el caso Tomás, y que reglamentó el Poder Ejecutivo. Es decir, los poderes constituidos, los poderes de la Constitución Nacional, han dicho algo acerca de la ley. Y hay un desafío al cumplimiento de la ley por parte de grupos o grupo económico. Vuelvo a repetir, más allá del derecho al amparo, que hasta ahora termina este viernes. Entonces, me parece que este desafío y esta presión, que uno la vio de manera brutal, y yo diría inédita, respecto del Consejo de la Magistratura, cuando el Consejo, digo, porque no hay que olvidar algunas cosas, cuando el Consejo de la Magistratura, después de dos años y medio, hizo un concurso para cubrir cinco vacantes en cinco juzgados civiles y comerciales federales, con siete postulantes, y todo el Consejo que había participado en el concurso, había firmado, entre ellos el diputado Aguat, luego, por presión del Grupo Clarín, se echaron atrás y quisieron, digo, está parado el concurso, después de dos años y medio, y ya con dictamen favorable de todos aquellos que habían firmado. Ahora, cuando el ministro... Bueno, entonces uno dice, han parado al Consejo de la Magistratura, han pagado viajes, entonces, cuando el ministro denuncia y recusa... Alzamiento, dijo. Bueno, cada uno, yo creo que hay una subversión del orden constitucional, constitucional, entonces yo diría que, él usa la palabra arzamiento, yo hablo de la palabra subversión del orden constitucional. Es gravísimo lo igual que tú denuncias. Claro, es tan grave como lo otro, porque yo creo que estamos en esa situación. Digo, lo del Consejo de la Magistratura es lo más brutal. Un grupo económico paró el funcionamiento de un órgano constitucional como es el Consejo de la Magistratura. Entonces, ¿qué excusa me van a dar del concurso que está parado para meter un juez jubilado a ver si le saca...? Digo, no estoy hablando de los derechos que tienen todos de recurrir a la justicia. Estoy diciendo, después del fallo del 22 de mayo de la Corte, ¿qué es un fallo que dice? Que no está afectada la libertad de expresión, que solo se trata de una cuestión económica, que le dice al grupo Clarín que tardó 11 meses en notificar una demanda. ¿Para que el gobierno o funcionarios del gobierno del más alto nivel, en este caso como ALAC, saliera como salió hoy? Sí, porque está advirtiendo que a pesar de dos acordadas de la Corte de la semana pasada, donde ordena de arriba abajo al Poder Judicial, digo, de arriba hacia abajo, le dice al juez, dicte sentencia, basta, dicte sentencia. Y le dice a las cámaras, hagan todo lo que tienen que hacer para que estén conformadas, esté solucionado todo. Y le dice a Clarín, basta de cautelares porque vamos a dictarse... Digo, dicte sentencia. Digo, lo que estamos necesitando es que se dicte la sentencia en primera instancia. Iván. Bien. Este es un gobierno también que se cargó un procurador general en el caso Chicone, no nos olvidemos. Y esta estrategia de acusar a cualquiera que se te opone de golpista, ya lo vimos con los gendarmes, lo vimos con los manifestantes y ahora lo vimos con la justicia. Para mí el caso puntual de la ley medios tiene que ver con el hecho que es un ejemplo más de la contradicción que hay entre el relato del gobierno, o sea, lo que el gobierno dice, y la realidad, lo que el gobierno hace. El relato es diversidad, pluralismo, democracia, y la realidad es que la ley que entró en vigencia hace tres años, no hubo en ese tiempo real intención de hacerla cumplir más allá de lo que tenga que ver específicamente con Clarín. Y ahí hay una serie de ejemplos enormes que uno podría dar. El gobierno agota su compromiso en la pelea con Clarín y no es otra cosa que la repetición de la epopeya que ya es casi puramente retórica de la lucha contra un gran enemigo malvado al cual se le suma a otra gente ahora también la justicia, como decís vos, Clara. ¿En ocho lo positivo de todo esto que está ocurriendo? Todo positivo en realidad, pero digo, hablando de comunicación, claro. Claro. A ver. A ver, primero que debatimos de comunicación temas que antes no se debatían, fantástico, los comunicadores estamos muy contentos. Bueno, los especialistas en temas de comunicación, de todo orden, pero bueno, pero más aparte. Recién hablabas de, uno habló de alzamiento, vos decías que eran subversivos, subversivos, es un término fuerte, y el que hace subversión es subversivo por eso. Después, si me voy del lado contrario, se dice que el gobierno es chavista, ¿no? Entonces veo que hay adjetivos muy fuertes en los dos lados, como muy excesivos para esta vida en democracia. Y después, en medio interviene la justicia. La justicia puede intervenir en medio de dos particulares, ¿no? O puede intervenir cuando un particular cuestiona una medida del poder ejecutivo o una ley del poder legislativo. ¿Es democrático cuestionar una ley? Bueno, la constitución que requiere las máximas aprobaciones y mayorías para ser aprobada es respetar la constitución es lo máximo de la democracia, porque es lo que ha requerido de mayor consenso. Y en nuestra constitución se establece que efectivamente, cuando en una ley que está vigente y ha sido votada, algún particular considera que se ve afectado constitucionalmente su interés, puede pedir una media constitucionalidad. Y va al juez. Ahora, va al juez de primera instancia, después se ve a una segunda instancia y finalmente decide la corte, ¿no es cierto? Acá lo que vemos en estos idas y vueltas, vos decís terrible lo que han hecho con el Consejo de la Magistratura y seguramente nosotros terrible lo que han hecho recusando jueces, de ida y vuelta, vemos que las dos partes han tomado el primer tribunal y atacan, atacan, atacan procesalmente. A decir verdad, justamente hay tres instancias en la justicia para que un fallo se complemente con el otro y en caso de haber diferencias termina siendo la corte que no se puede recusar demasiado. Entonces, lo que me parece es que ya las dos partes han dicho mucho de sus argumentos jurídicos, seguro escribieron todo. Política y comunicacionalmente hemos tenido tapados las publicidades o del lado de Karin o del lado del fútbol para todos. Y en medio ahora está la justicia. Esto de andar recusando los árbitros de cada partido no es un solo partido. Me parece que en este momento lo que correspondería es que las partes de este conflicto, como dos privados, acallen un poco sus voces y permitan que se expida primera, segunda y tercera instancia, si confiamos en las instituciones. Hay demasiado barullo para algo que ya ha pasado al tercer poder que es independiente y que debe zanjar estos problemas. Después voy a mechar algo. Sí, se juro. Clarín, y después tu opinión. La historia de las oposiciones de Clarín a la ley de medios no es con el artículo 161 y el 45 solo. O sea, como decía recién Gustavo López, Clarín primero hizo una gran campaña en contra de la sanción de la ley de medios. Después puso en cuestión toda la ley de medios a través del diputado Enrique Tomás. Después puso en cuestión algunos artículos a través de varios jueces de distintos lugares del país. Y después fue aceptando, 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 hasta que finalmente puso en cuestión el 45 y el 161. O sea, la cantidad de licencias que se pueden tener y el plazo que tienen de adecuación. Que es un plazo, y Enrique lo sabe muy bien, que se toma de la legislación norteamericana, que es el plazo que se le dio a Microsoft para desinvertir su posición dominante en el mercado norteamericano de software. O sea, no estamos hablando ni de la tiranía, como le llaman, de Cuba, ni de Venezuela, ni de nada de eso. Estamos hablando de Estados Unidos y de un año que se le dio para la desinversión una vez constituida la autoridad de aplicación. Y lo que sucede claramente, a mi entender, en este momento es que hay un conflicto de poderes entre las corporaciones y el Estado. ¿Y en qué sentido? En que Clarín es una gran corporación comunicacional y económica, o sea, porque hay que entender esto, Clarín no solo tiene empresas que son medios de comunicación, sino que tiene empresas que no tienen ninguna vinculación a medios de comunicación. Y eso también en algún momento sería interesante legislar, que quienes tienen empresas agropecuarias, por ejemplo, no puedan tener medios de comunicación, porque hay un claro conflicto de interés a la hora de informar respecto de esos temas. Pero lo que pasa con Clarín es que no tiene el poder de gobernar. O sea, si Mañeto se presentara elecciones, no le iría muy bien. Ya en algún momento Vila hizo el intento en Mendoza de hacer un sondeo de cómo le iban las elecciones para gobernador, tampoco le iba bien. O sea, no tiene el poder para gobernar, pero tiene el poder sí para obstaculizar que otros gobiernen. Ahora, y el tema de la justicia, porque es cierto que hay un conflicto ahí que vos señalás muy bien, pero acá estamos hablando de que se ha descalificado a la justicia en estas declaraciones de hoy. Entonces, ahí yo veo el problema. Lo otro es una ley que... A ver, es cierto, o sea, las declaraciones de funcionarios y de funcionarios de jerarquía son importantes. Ahora, no es la cuestión de fondo. O sea, la cuestión de fondo es un juicio que pone una gran corporación y no influye en el juicio ni en el devenir de la justicia lo que declare nadie. Ahora, ¿qué pasa si, no sé, esta Cámara prorroga la cautelar? Este es el tema. ¿Qué es lo importante para nosotros? ¿Qué es lo importante para nosotros? Que se dicte sentencia de primera instancia. No podemos soslayar el fallo de la Corte del 22 de mayo. El fallo de la Corte del 22 de mayo dice, no está en juego la libertad de expresión. Si estuviera en juego la libertad de expresión, nunca hubiera levantado la medida cautelar porque eso no tiene arreglo. Lo que tiene arreglo es una cuestión económica que se arregla con plata. Entonces, le achaca a Clarín la Corte el haber tardado 11 meses en notificar una demanda porque la estrategia claramente era nunca llegar al fondo de la cuestión a debatir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los artículos sino que nunca se aplique la ley. Si no, no hubiera pedido la primera medida cautelar entre la sanción de diputados y la sanción del Senado que lo pone el propio fallo de la Corte. Dice, usted vino a pedir una medida cautelar el primero de octubre, creo que es el primero de octubre. Y la ley se sancionó el 10. ¿Para esto termina en la Corte? Obvio que termina en la Corte. Es cierto eso, pero la Corte fue muy parejita porque tiene un párrafo para decirle lo que vos decís a Clarín y el Estado le dice que tampoco mostró demasiado apresuramiento. La Corte se cuidó de decirle una cosa a cada una y hay que decir las dos. Pero hay cosas muy importantes. Lo que no se afecta a la libertad de expresión es central porque si no, no hubiera levantado la medida cautelar. Y por otro lado, la Corte intenta ordenar judicialmente o al Poder Judicial para que se dicte sentencia. Es decir, ¿qué es lo que hay que esperar y qué es lo que hay que hacer? Que el juez de primera instancia dicte sentencia. Esto es lo que hay que esperar. O sea, ¿el 7-D qué ocurre? ¿Ya pasa nada? Igualmente lo que hubo hoy... Hay 40 días corridos para dictar sentencia desde que llama autos para dictar sentencia. Yo creo que esto cae el 20 de enero. Mi cálculo es el 20 de enero. ¿Qué ocurre el 7? Hoy hubo una noticia muy importante que esperemos que se refleje en los diarios mañana que es que el grupo Fintech es un grupo asociado al diario Clarín que es accionista minoritario en Cablevisión que recordemos Cablevisión es la empresa de mayor facturación de Clarín. O sea, la gran facturación de Cablevisión se explica a través de Cablevisión construido por mecanismos que sería largo explicar pero a través, por un lado, del monopolio del fútbol y por el otro a través de que lograron ir comprando cables por emisión, por toma de deuda en el extranjero en la década del 90, exactamente. Y la aprobación de fusión... Y la aprobación de la fusión como último acto. Pero la noticia de hoy es que el fondo Fintech que tiene el 40% de Cablevisión ha presentado una propuesta de adecuación a la AFCA, la autoridad de aplicación ha sido recibida por Martín Sabatella y han planteado que ellos no quieren ser parte de una empresa que no cumple la ley. Y han presentado una propuesta que entre otras cosas, por ejemplo, dice a Clarín, bueno, Clarín, vendan la parte que tienen de Cablevisión para no quedar mal, digamos no quedar en una situación de ilegalidad. Pero los propios socios minoritarios y es una noticia muy importante porque un propio accionista y que participa en las reuniones de directorio del grupo Clarín y que tiene participación y del 40% está diciendo hay que cumplir la ley. Nadie puede ignorar la vacancia política que hay detrás. Yo quiero resaltar creo que es importante igual, Clara, me parece que tenés razón en poner hincapié en algunas de las declaraciones declaraciones que en la realidad son poco felices y que no ayudan a remediar uno de los grandes déficits de nuestra cultura de nuestra democracia desde que vuelven en el 83 que es la creación de una cultura democrática donde uno puede disentir debatir y discutir sin acusar al otro destituyente porque eso se acusa acá la justicia de una maniobra destituyente y discúlpenme si yo a veces si a veces tengo algunas dudas de la vocación republicana del gobierno un gobierno que tiene el INDEC que tuvo Chicone y otros escándalos digamos la realidad es que hay muchos artículos de la ley de medios que podrían fomentar la diversidad de opiniones que el gobierno en los últimos 3 años no le interesó aplicar ni avanzar y aún mañana se inaugura el primer canal de pueblos originales la ley y se inaugura con una película sobre la película de Néstor Kirchner es claramente un canal afín es claramente un canal afín al gobierno y por qué no puede haber canales afines al gobierno la ley establece hay canales afines a la oposición yo no sé de dónde se dice no no pero vos estás en el tema o sea que me interesa tu opinión la ley establece prioridad para actores sin fines de lucro poco poquísimo se ha hecho la ley establece una tarifa social para los sectores más vulnerables poquísimo se ha hecho digamos los C5N CN23 operan sin licencia digamos de una manera totalmente discrecional digamos la televisión digital se abrió solamente a canales afines al gobierno esa es la realidad y la pregunta es bueno y cuál es tu opinión acerca de lo que está haciendo Clarín respecto de la ley de medios de la falta de adecuación porque si no también está faltando una parte del discurso yo creo que Clarín tiene una estrategia en la justicia que no me parece ni buena ni mala porque desconozco cuál es la estrategia yo creo que esta es una ley yo creo que esta es una ley que votó el Congreso con una serie de irregularidades no nos olvidemos que el radicalismo el pro y la ecuación cívica se levantaron del recinto irregularidades la corte lo avaló no son irregularidades el dictamen el partido en todo caso el partido Clarín que domina a un sector de la UCR al PRO y al peronismo federal hizo que en la Cámara de Diputados 103 diputados se levantaran y en el Senado o sea que la oposición está controlada por el grupo Clarín es lo que estás va no insinuando diciendo no no absolutamente yo no creo que es un grupo Clarín en la Cámara de Diputados y en el Senado perdón en el Senado te corrijo esa misma oposición se quedó al debate parlamentario dio el debate parlamentario y perdió el debate parlamentario me equivoco o acabas de acusar a la oposición de ser comprado por una gran empresa porque es lo que suena no en términos económicos en términos de vocación política centimetraje una especie de lavado de cerebro no lavado de cerebro no lo que estoy diciendo es que claramente cuando el diputado Aguat después de haber firmado el concurso aprobando a los siete miembros para cubrir las cinco vacantes luego de haberlo firmado de haber hecho el mérito porque él era jurado y de haber dicho esto está bien esto está bien luego dice me tiro para atrás habría que preguntarle qué pasó con qué soñó esa noche para desrecirse de lo que había hecho yo no sé con qué sueña Aguat yo tampoco pero acá hay un tema claro pero déjenme decirle lo siguiente acá hay un tema claro la ley hay que cumplirla o no hay que cumplirla porque si no no me queda claro hay que cumplir mi argumento era con irregularidad mi argumento que no la puedo cumplir perdón entonces vos no reconoces a la corte como tribunal supremo de la nación porque la corte avaló la ley no no esto es grave la corte avaló la ley porque si no dejamos todo a medias tintas no es irregular no no la corte dijo que no era irregular el procedimiento el procedimiento no fue irregular lo avaló la corte y lo avaló el senado me parece que eso ya es está muy bueno para un posgrado de historia contemporánea pero ya es historia porque la ley se van sembrando cositas se van sembrando cositas para dejar dudas se van sembrando cositas para dejar dudas mirá la aplicación de la ley con esto termino se va a terminar pluralismo diversidad y después a ver la ley está hay que respetar la ley como hay que respetar la constitución y los controles y la intervención judicial en donde ambas partes se van chicaneando en los tiempos me parece bueno es otra historia pero también a veces las peleas de cortísimo plazo nos hacen olvidar un poco el panorama en general para que haya una comunicación interesante importante bien regulada en el país y que funcione la comunicación es como un taburete sobre tres patas una pata son los medios que van a vinculizar esa información que tienen que estar abiertos con la ley de medios que se aplicará tendrá sus más y sus menos la justicia dirá en qué se fue o no se fue perfecto tenemos la pata una pata del taburete la otra pata es el acceso a la información pública que es muy importante para tratar los temas públicos no los temas privados que no ha tratado el congreso para tratar los temas públicos lo que es el decreto 1172 que impulsó Kirchner al inicio en el 2003 que fue un buen inicio un decreto pero rápido debía transformarse en ley perdió estado parlamentario esta semana mira que pena y hay otra pata todavía no estamos en equilibrio la tercera pata es el financiamiento de la publicidad oficial no discriminatoria para municipios provincias y estado nacional todos por igual en donde el estado cuando hace campañas con los fondos nuestros no puede ponerle más a uno que le gusta que a uno que no le gusta entonces si nosotros nos hemos podemos debatir el pasado que chaguas que si la todas estas cosas ahora este fragor nos impidió ver que se nos fue una ley de tratamiento de la información pública que ayer o ante hallar la corte intervino muy fuertemente diciendo que el PAMI había denegado una información sobre justamente sobre campañas era información y sobre campañas dijo que todo ciudadano tiene derecho al conocimiento de esa información entonces me parece que además del debate de ponernos un montón de adjetivos cruzados tenemos que ver la ley de medios seguir adelante con más criterio institucional que criterio de pugilato que el que hay ahora tratar el tema de la publicidad oficial en general para que se aplique de manera independiente los países son en general un órgano autónomo que establece un criterio objetivo para todos los medios y tratar el tema de la información pública si hemos avanzado sobre los tres podemos decir que hemos generado una etapa con una sola de ellas y sin las otras dos somos equilibristas funambulistas pero todavía no terminamos de institucionalizar un piso de información adecuada para la gente ¿cómo creen ustedes que mueven la ficha clarina a partir de todo lo que está pasando? a ver yo quería sumar al debate entre ellos dos tenemos un minuto quiero que hablen los cuatro es otro dato de la semana que es muy grave que es que se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de repudio la denuncia del Grupo Clarín contra periodistas y funcionarios por sus opiniones y ese proyecto fue solo acompañado por el Frente para la Victoria y el Frente Cívico para Santiago y se presentaron votos negativos de todo el arco opositor de los OCR pero en general todos los periodistas acá es muy grave que el Congreso de la Nación que diputados de la Nación no hayan votado en forma unánime una denuncia penal contra colegas nuestros por opinar distinto estoy de acuerdo y creo que de parte de los periodistas ha habido una reacción saludable con respecto a esto pero de parte de los dirigentes de la oposición y sería importante que cuando se le hace juicio a los que no piensan como el kirchnerismo se los insulta se los agravie también del otro lado y hoy si ustedes escuchan Radio Nacional Roberto Caballero que es uno de los periodistas denunciados se solidarizó con Matías Longoni por la denuncia que le hizo estamos mejor de lo que pensamos yo quiero decir que yo coincido con lo que dijo Noche Aguiar que tenemos que tener esas tres leyes digo yo coincido absolutamente con eso lo que digo es que lindo que podamos pensarlo y no quedarnos en los adjetivos estamos en la pelea de barro hay que bajar los decibeles cuando se habla de pugilato y de bajar los decibeles uno no puede ignorar la presión que se ha ejercido digo yo creo que hay que dejar trabajar al poder judicial tengamos sentencia tengamos sentencia y si es constitucional es constitucional y si no no es pero la retórica del alzamiento no contribuye a eso por eso el tema de bajar los decibeles creo que es fundamental para fomentar la diversidad del pluralismo que supuestamente la ley de medios tiene que representar en la creación de una cultura democrática bueno pero tampoco contribuye que el grupo clarín presione al consejo de la magistratura ahora que es actuar de oficio que dijo Sabatella o le pague viajes me queda para otro bloque o le pague viajes a los jueces eso tampoco contribuye no contribuye que le pague la fe telefónica nos lo pasamos el tema es de telefónica